Arrequítalo compadre, arrequítalo Paloma que vas volando, volando me enamoró Paloma que vas volando, volando me enamoró Quizá no me digas cuándo, pero no me digas no Quizá no me digas cuándo, pero no me digas no Dame tus alas palomas para subir a los cielos Dame tus alas palomas para subir a los cielos Para llevarle un mensaje a mi amor que no lo veo Para llevarle un mensaje a mi amor que no lo veo Ay tú hiciste nido, paloma, en mi corazón Paloma, y nadie te quiere, paloma, como lo hago yo Paloma, ay tú hiciste nido, paloma, en mi corazón Paloma, y nadie te quiere, paloma, como lo hago yo Paloma 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 que vas volando, liviana, como mi sueño Paloma que vas volando, liviana, como mi sueño Eres la luz de mi vida, soy ciego si no te veo Eres la luz de mi vida, soy ciego si no te veo Paloma que vas volando, volando me enamoró Paloma que vas volando, volando me enamoró La vida pasa volando, contigo volando hoy La vida pasa volando, contigo volando hoy Ay tú hiciste nido, paloma, en mi corazón Paloma, y nadie te quiere, paloma, como lo hago yo Paloma Ay tú hiciste nido, paloma, en mi corazón Paloma, y nadie te quiere, paloma, como lo hago yo Paloma Paloma, y nadie te quiere, paloma, que vas volando, que vas volcando el locor charismatic tu me vale, paz se presenta como lo hago yo Paloma, y nadie te quiere, 안녕하세요 No te mueve, pastor,eties la luz de mi vida, espérАyim Ol final deches la luz de mi vida Y nadie te quiere, paloma,oooo Paloma, y nadie te quiere, paloma, ya te quiere Ay, tú hiciste nido, paloma, en mi corazón, paloma, y nadie te quiere, paloma, como lo hago yo, paloma, y nadie te quiere, paloma, como lo hago yo, paloma, y nadie te quiere, paloma. Ay, 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 ay Prepárate, rama, que lo que viene es suerte Paloma, paloma Paloma, paloma Paloma, paloma Paloma, paloma Paloma, 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 Paloma Paloma, 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 Paloma Gracias por ver el video.